El drama que cambió la historia, pensamientos para la Semana Santa, la tragedia de Cristo, segundo acto, la gloria inmortal, efemérides. Cristo es puesto en el sepulcro, la derrota parece definitiva, los discípulos se esconden por miedo, las mujeres van al sepulcro a embalsamar el cadáver. Sucede lo increíble, lo inesperado, el sepulcro está vacío, Cristo ha resucitado. Se muestra glorioso, inmortal, es primicia de un mundo nuevo. Reúne a su grupo, les explica su palabra y parte el pan. Celebra con ellos la misa. En nuestros días, la gente abrumada por el caos, muerte, hambre, impunidad, se siente triste, derrotado. Hay sensación de fatalidad, impotencia, derrota. La gente no cree en que venceremos la crisis. Si seguimos a Cristo, tendremos una experiencia diferente. La persona levanta la cabeza y ve que fue hecha para el triunfo y la gloria. Con Cristo entramos en un mundo nuevo sin corrupción, sin miseria, venceremos la impunidad y la violencia. El bienestar está con Cristo. Un sentimiento de liberación. Sentimos que valemos infinitamente porque el Dios, el gran Dios de la redención nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Hay una sensación de libertad, de inmensa alegría, un deseo de gritar y compartir la felicidad. Se impone al sentimiento de inseguridad y tristeza. Creemos en el triunfo y la gloria y nos proyectamos a construir el mundo feliz como el reino de Cristo de progreso infinito. Un reto. Necesitamos morir al viejo yo, corrupto. Ya no vivir en nuestro capricho, 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 no vivir en nuestro capricho. El creyente se transforma, vive una vida nueva, buscando los placeres de lo alto. Vive en la familia nueva de los creyentes que oran, van a misa, comparten los sufrimientos de la vida y se ayudan. Es una probadita de paraíso, de la vida inmortal, en la fiesta eterna. Evangelización por medios electrónicos, Mateo Calvillo Paz, sacerdote de Cristo, su servidor. Grupo de Oro presentó